Hola amigos, muy buenas tardes, gusto saludarles a ustedes. ¿Dónde nos ven? Saludos amigos, partos amigos. El sombrero oaxaqueño, le dicen ustedes, aquí venimos a un parque. Y quisiera... En unos días entra la primavera. No pare el lunes, ¿verdad? Estamos a... Sábado. Miren, estamos a estar todo el día. Y aquí viene la sombra de los árboles. Un lacro de los árboles. Y aquí viene la sombra de los árboles. Y acá están las calles. Y aquí está suave COVID. Hasta la próxima, la cárcel. Vamos a ver un río, perfecto. Y aquí viene la sombra fría. ¿Qué tal Julio? Pero el compañero vivió, pues ahora sí, está en el momento, es un mes, y es un mes, y es un mes, y es un mes, y es un mes, así es amigos, les invito a suscribirse a mi canal, dale me gusta, dejen su mejor opinión, comentario, si les gusta, este es el lugar, el parque, porque ha venido para muchos más de ustedes, a comunidades de su casita, como miren, es un parque, así es amigos, les invito a mandar a ustedes, si me traigo un poco, que este, para pescar también, ahí hay pescadores, para los árboles, para comer, pero ya no tardan mucho, algunos árboles que ya vi en las hojas, ya no tardan, para tener vida otra vez, si ustedes miren, el pasto está seco, está todo seco, hay unas partes que por allá se miren, verdecito, es que ya se acerca la primavera, así es, saludos a ustedes, donde quiera que nos vean, un fuerte abrazo, amigas y amigos, abuelitas, abuelitos, jóvenes, saludos a usted caballero, a usted, señora, señoritas, saludos cordiales para ustedes, esto es lo que hacemos, aquí para mostrarle día con día, y también recordarle, pues suscríbase a mi canal, dale me gusta, muchísimas gracias por mirar mis videos, vamos a seguir tomando por acá, así es amigos, miren, tenemos un lugar, ahora sí toda la familia salieron a caminar, porque es un lugar, no está haciendo muy frío, ni mucho calor, está fresco, está frío pues, pero si todos vinieron a caminar, que se prestó el día, imagínense ahora que haga más calor, esto se va a llenar amigos, así es, saludos con ustedes, donde quiera que nos vean, es un bello atardecer, miren, hermoso está el sol, es un bello atardecer, cómo se mira el reflejo del sol, en el agua, miren, un bello atardecer, saludos, los dejo para que escuchen el sonido natural, por ahí un pajarito, sí, pues este, voy a cortar el video, muchas gracias y van a empezar a cerrar el parque, no sé por qué motivo, pero sí está ahí, están ya, indicando que ya van a cerrar el parque, bueno, muchísimas gracias mi gente, gracias por mirar mis videos, gracias, mil gracias, hasta la próxima y les invito a ver mis otros videos. Gracias. 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 Gracias.